Y ahí nos quedamos en Bariloche porque además de ser uno de los destinos más buscados en el Cyber Monday, es sede también de los Juegos Río Negrinos que se están realizando y que hoy van a tener su última jornada. Mirá. Decime tu nombre, de dónde vienen y cómo la están pasando. Vengo de Viedma, soy Mirko Forlese y bien, la estamos pasando bien estos días que estamos acá. Llegamos ayer y bueno, estamos jugando. Ponés la disciplina, contame, y bueno, ¿y cómo les está yendo? Estamos con básquet en Colegiales 2 y nos está yendo bien por ahora. Mañana jugamos la semi y las finales, eso todavía no se decidió del horario. ¿Tienen fe? Sí, mucho. De Río Colorado. Contame, gran partido de recién, contame cómo la están pasando. Muy bien, la verdad. Fue divertido, la pasamos bien. No sé. ¿Se prepararon mucho para esto? Sí, igual solas también hacemos básquet en un club. Sí. Y nada, y por ahí tenemos mucho más agarre con eso. Pero el mejor partido fue el primero, que fue el más picante. Bueno, ahora a seguir disfrutando. ¿Van derecho a la final para ustedes? ¿Se tienen fe? Sí, nos tenemos fe. Vine de acompañante de acá, de los chicos de básquet, tanto femenino como masculino. Y bueno, hoy se desenvolvieron bastante bien, tuvieron dos partidos, ganaron los dos. Las chicas juegan después de dos partidos más. Y no, están entusiasmados, contentos. Y es muy lindo acompañarlos y verlos felices ahí jugando. ¿Cómo es la preparación de los chicos de básquet a la niña? Los chicos, cada uno, como son de escuela, cada uno tiene, o algunos juegan en un club, otros se criaron ahí jugando a los chapotazos ahí en educación física. Ella es la profe de educación física, bueno, se prepara más que nada ahí en la escuela. Muy, muy grato acompañar a los chicos y bueno, disfrutaba de Bariloche. Escalamos el Gutiérrez ayer, estuvimos haciendo cosas ahí, cosas nuevas que nunca lo habían hecho tanto ellos como nosotros también. Así que una experiencia muy linda. Los veo muy efusivos. ¿Cómo les va? ¿De dónde vienen ustedes? De Zipoletti. Zipoletti. Ahí están alentando. Vaya, otro gol más. Me corro, me corro, me voy a dar más. Estamos alentando a los de séptimo de nuestra escuela. De la escuela Fátima de Zipoletti. ¿Ustedes cómo les está yendo? Y nosotros con ellas jugamos a 3x3 femenino de básquet, que el primer partido lo perdimos, pero bueno. Bueno, ya los otros esperemos que ganemos. Pero bueno, estuvo re peleado, así que tenemos esperanza, digamos. Acompañando a la disciplina de handball. Nosotros somos por NewConn. NewConn somos nosotros. Y a las tres partimos rumbo al partido. Bueno, buenísimo. Los veo alentando como locos. Sí, sí. Acompañando y apoyando a los compañeros. Sí, 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 también. Ahora estamos aprovechando que tuvimos un tiempo libre, se nos cancelaron un par de partidos. Pero nada, alentando acá.